buenas a todos matemáticos espero que estén bien hoy vamos a trabajar en python hacer un pequeño programita que introduciéndole tres números te diría el número mayor tres números cualquiera para eso vamos a primero utilizar la función print esto nos permite imprimir en el programa con un preámbulo que diga escriba tres números para encontrar el mayor el mayor luego después de ese print vamos a poner a definir nuestras variables con por ejemplo llamamos una que se llame n1 va a decir input la función input número 1 dos puntos eso va entre comillas porque está dentro de una función print dos puntos número uno dos puntos espacio y hay comillas ahí está luego repetimos eso en esa línea pero esta vez con vez de número uno ponemos números piensa que eso lo hacemos para que parezca que aparezca en el programa como eso mismo número uno y ahí uno te cree el número y se introduzca cuál es el número que queremos encontrar que queremos que podemos comparar después número 2 número 2 y un espacio que sobre y por último este es el número número 3 y ahora vamos a poner la parte más importante programa que sería imprimir ahora que ponga aquí el número máximo máximo x los puntos los puntos y después ponemos más vamos a sumarle es a eso la función máximo más el máximo entre el máximo encontramos dos máximos de n1 y n2 y es el número máximo vamos a compararlo con otro con el tercer número en 3 y eso nos va a dar el máximo de los de los tres números porque si encontramos más y menos números y comparamos con un tercer número pues obviamente se va a hacer el máximo los tres veamos si funcionan los programas hay un error veamos a ver qué es lo cometimos rectifiquemos el programa es que otros números para encontrar el número máximo de los paréntesis máximo opción máximo n1 n2 n3 n1 n2 n3 se puede decir el print el número máximo un más máximo número 3 número 3 número 3 creo que aquí hay que poner espacios pero no sé si es importante o no todavía esta es la función print número máximo es el número máximo es creo que falta un paréntesis si nos falta un paréntesis aquí porque la función máximo no estamos especificando que es lo que queremos que encuentre máximo necesitamos esos paréntesis aquí todavía máximo entre el máximo de n1 n2 n1 n2 nos falta un paréntesis aquí aquí nos falta un paréntesis o sea máximo aquí nos sobra uno y aquí es donde va ahora si escriba tres números para encontrar el 26 el 26 después no necesariamente en orden el 23 y de 50 el número máximo es 50 ahí se vive ahí comprobamos que programas funciona ustedes pueden comprobar con cualquier número y incluso hacer en vez de la función máximo hacerlo con la función mínimo por ejemplo máximo en vez de máximo ponemos mínimo 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 pero tenemos que cambiar obviamente la orden la orden el número es mayor el menor menor y el número mínimo el número entonces el 1 el 4 y el 8 2 al 1 ahí está ¡Gracias!